En dos meses sopla 88 velas y no crean que piensa en jubilarse. Solo tengo 87 años. Ahora tengo energía para estar aquí en Barcelona, Roma o Nueva York, pero cuando sea mayor me iré a un sitio tranquilo. Oviedo es el lugar perfecto. De Oviedo se quedó enamorado. Hasta entonces exprime cada segundo de vida. Quiero convencerme de que solo es una aventura de quinto pelis como siempre las ha hecho con libertad. Este golpe de suerte se estrena con el aplauso de la crítica. Prefiero que se hagan más películas más pequeñas, más interesantes, más humanas, que estas de cientos de millones de dólares que no me gustan. 50 historias, quizás esta sea la última. Sorteando las acusaciones de abuso sexual entre rodaje y rodaje, Sorteando las acusaciones de abuso sexuales,